Luego de varios meses y protestas por el estado de la red vial E436, tramo hacia la parroquia Chonta Punta, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la noche del 9 de noviembre firmó el contrato de mantenimiento de la vía Los Zorros, tramo 1, Campococha, Y de Santa Rosa Alto y tramo 2, Unión Lojana, Límite Provincial con Orellana. Se presentaron cuatro oferentes, de los cuales fueron quienes participaron en el proceso de licitación, pero fue adjudicado en la empresa de la provincia de Napo. El contrato fue adjudicado a la constructora Comasey de Patricio Llanaus, que realizará el mantenimiento de aproximadamente 53 kilómetros. Lo cual se va a aplicar con todo el tratamiento bituminoso para la zona, con la inclusión de alcantarillas, árnicos y ejecución de cabezas, cuyo proyecto llega aproximadamente para 90 días de ampliación de plazo. Cabe indicar que dentro de las especificaciones técnicas del contrato se indica que no va a ser asfaltada, sino contará con material bituminoso, cuyo origen son derivados del petróleo carbonoso. Se va a ejecutar mantenimiento vial y sobre ello se va a colocar un tratamiento, todo tratamiento bituminoso. 1.6 millones es el monto de esta obra, que tiene como plazo tres meses para la ejecución. Cabe indicar que la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica asignó este presupuesto. Informó Rocío León, Noticias del Día.